¿Qué es el artículo 13? ¿Qué es el artículo 13? 8 votos a favor, 274 en contra y 36 abtenciones. También comentaros que una vez aprobada por el Parlamento Europeo pasa al Consejo de la Unión Europea quien finalmente la formaliza. Y una vez formalizada se abre un plazo de dos años para que cada país la integre en su legislación nacional. Dicho esto pasamos a hablar del objeto de la directiva. Un objeto que básicamente se resume en garantizar que los creadores de contenido como músicos, actores, se beneficien de la difusión de su contenido y no lo hagan de forma gratuita. Es decir, evitar que ese contenido circule por el entorno digital de forma gratuita y que otras personas o plataformas se beneficien de ello. Una finalidad que tiene sentido ya que si tú eres músico, has creado una canción y estás registrado como propietario, pues tienes derecho a que si alguien lo utiliza previamente formalice un acuerdo contigo. Ya sea para recibir una cantidad de dinero o bien para darte el permiso. Aclarada la finalidad, comentar que esta directiva no crea derechos y no crea obligaciones. Es decir, básicamente lo que hace es reforzar lo que hay, ya que a día de hoy hay mucha ambigüedad y es muy fácil evitar que se aplique correctamente la norma. Así que lo que básicamente hace es reforzar esos derechos que ya se le reconocen a los creadores. Entonces tener en cuenta de que esto no crea ni obligaciones para las plataformas, ni las personas que lo utilizan, ni tampoco crean derechos adicionales para los creadores. Simplemente lo refuerza. Organismos de la Unión Europea señalan que lo que es legal va a seguir siendo legal. Simplemente lo que se va a intentar es asegurar de que esas plataformas que utilicen contenido que no es suyo y ganen dinero con ello, pues realmente retribuya a los creadores originarios. Para ello la directiva pone que las grandes compañías, como por ejemplo YouTube, nos centramos en YouTube, sean las responsables de la ausencia de estos acuerdos. Por lo cual son estas grandes plataformas las que van a tener que poner sus algoritmos, filtros para aprobar o desaprobar contenido que se va a subir a su plataforma. Y es aquí donde viene lo complicado. Es como YouTube u otras compañías van a ponerse a controlar cada vídeo que se sube, que se suben millones de vídeos o artículos o lo que sea, depende de la plataforma, para ver si es adecuado o no y si ha cumplido con los derechos de autor. Al final es muy difícil que sepa que contenido es legítimo o no y si proviene de fuentes desconocidas o fuentes registradas y eso sí que es un poco más complicado. Y al final el problema es que va a acabar bloqueando contenido que es legítimo. Esto es un reto que tienen las plataformas por delante. YouTube ya lo tiene a día de hoy con el Content ID, pero que funciona bastante mal. De hecho muchos youtubers se quejan de eso y es que la verdad es que el funcionamiento es pésimo. Pero si nos centramos bien, vemos como tampoco es tan estricta y no se va a penalizar directamente a la plataforma porque se encuentra en un vídeo que tiene derechos de autor y no se ha formalizado un acuerdo. Básicamente lo que se pretende es que estas plataformas pongan todos los medios posibles para intentar evitarlo, pero evidentemente se suben millones de vídeos y es muy difícil que lo evite todo. Pero tampoco se va a penalizar por cada vídeo de una forma estricta. También se habla mucho de que esta directiva viene a censurar la libertad que tenemos para expresarnos en internet, pero realmente no es así. Tú sigues siendo libre a subir cosas a internet siempre y cuando no restrinjas los derechos de otros creadores. No estás censurando tu libertad a internet. Simplemente está asegurándose de las cosas que utilizas son tuyas o si lo haces de otras personas, de otros creadores, pues atribuyas esos derechos a ese creador. No estás censurando tu libertad a internet. Simplemente lo que está haciendo es asegurar los derechos de creadores que ven como su contenido circula gratuitamente sin recibir nada a cambio por internet y con el que mucha gente se está beneficiando económicamente. Por lo que yo no considero que haya censura y creo que se está exagerando un poco este concepto. Ya para ir cerrando un poco el tema, hablar de los memes, de los gifs y todo ese tipo de cosas que hay por internet. Se ha hablado mucho de que ya se van a acabar los memes, de que se van a prohibir, de que ya no podemos hacer memes y compartirlos y eso no es así. De hecho la directiva no afecta a este tipo de contenido. El proyecto legislativo contiene disposiciones específicas que obligan a los estados miembros a proteger la libertad de subir y compartir contenido con intención de citar, criticar, caricaturizar, parodiar o imitar. Es decir, los memes al fin y al cabo se están protegiendo más de lo que a día de hoy estaban. A día de hoy había prácticamente una ambigüedad y hoy pues están un poco más protegidos. Así que podrás seguir subiendo memes, podrás seguir subiendo gif y no hay ningún tipo de problema. Siempre y cuando tengan la intención de citar, criticar, caricaturizar, parodiar o imitar. Entonces no están prohibiendo los memes, sino están garantizando que estos existan y estén protegidos de forma legislativa. Y básicamente esos son los puntos más importantes a señalar de la directiva europea, aprobada por el Parlamento en el día de ayer. Y me he centrado básicamente a hablar del artículo 13, ahora 17, sobre los derechos de autor. También he salido del artículo que afecta más a la prensa, a los periodistas y tal, pero no me interesa tanto. Y yo me centro en este que es el que principalmente va a afectar a YouTube. Yo no sé ustedes, pero a mí tampoco me parece tan grave. No se van a prohibir los memes. He visto muchos vídeos por ahí muy exagerados de que no se puede hablar, de que la censura, de que ya no va a poder subir vídeos. Simplemente vas a tener que cumplir con lo que se aplique y a ver cómo se van a adaptar. Es cierto que mucha gente que hace videoreacciones y demás, pues están un poco preocupados. Y al fin y al cabo, para muchos es su trabajo y puede suponer un problema. Pero también hay que ponerse en la piel de aquellas personas que crean contenido y ven cómo circula gratuitamente por internet. Y ven cómo otras personas ganan dinero y ellos no ganan nada. Así que ya veremos cómo acaba esto. Hay un par de años por delante y ya se irá viendo cómo va afectando la cosa. Y no os preocupéis que tampoco es tan grave. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones si lo comentamos. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros al canal, compartidlo. Y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!